Esto es Pinta Ideas Hola Pinta Amigos, si están buscando una forma divertida y original para dar sus regalos el video de hoy les encantará porque les enseñaremos a hacer esta simpática caja de regalo con forma de una super antojable rebanada de pizza que además de ser muy fácil de hacer, también es super económica porque podemos reutilizar algunos materiales si te gustan nuestros videos te invitamos a que te unas a Pinta Ideas suscribiéndote en el botoncito rojo que se encuentra aquí abajo también es importante que actives esta campanita para que recibas notificaciones de nuestro canal cuando te aparezca esta ventana elige la opción que dice todas da clic en guardar y revisa que la campanita haya cambiado su apariencia y ahora tenga dos pequeñas rayas en la parte de arriba lo primero que vamos a hacer es darle la forma a nuestra rebanada para esto en una cartulina vamos a dibujar un triángulo de base medirá 22 centímetros y justo en la mitad trazaremos una línea de forma vertical que también mida 22 centímetros ahora de este punto a este punto trazaremos una línea y hacemos lo mismo en el otro lado ahora de la línea de la base hacia abajo marcaremos 3 centímetros y uniremos estos tres puntos con una curva ya que la tenemos lista vamos a recortarla y esta nos servirá de plantilla para cortar todas las piezas de nuestra caja ahora para hacerla utilizaremos cartón corrugado que es un poco grueso y que viene reforzado por dentro y comúnmente lo encontramos en cajas o empaques de los productos que compramos por ejemplo nosotros vamos a reutilizar este que era de una caja de leche así que no las tiren porque siempre podemos reutilizarlas si quieren ver más ideas de lo que pueden hacer con un poco de cartón aquí les dejamos algunos videos y los vínculos de estos los encontrarán en la descripción que se encuentra aquí abajo ya que tenemos nuestro cartón nos apoyaremos en la plantilla para poder pasar el diseño y esto lo haremos dos veces ya que lo tenemos listo vamos a recortarlo así nos tienen que quedar y una pieza servirá para hacer la tapa y otra para la base ahora lo siguiente que vamos a hacer es cortar algunas tiras de cartón para la base cortamos tiras que miden 7.5 centímetros de alto pero ustedes pueden darle la altura que necesiten de acuerdo a lo que quieran colocar en su caja cortaremos un pedazo para cada uno de los lados y el que va en esta parte es recomendable hacerle unos pequeños dobleces para que sea más fácil curvarlo ya que tenemos todas las piezas lo siguiente será pegarlas en este caso lo que haremos es pegarlas sobre la parte de arriba y hay que tratar que queden lo más pegado posible a la orilla dejamos que el pegamento seque perfectamente y ya quedó lista nuestra base y ahora vamos a hacer la tapa para esta cortaremos tiras de cartón que midan 2 centímetros de alto también cortaremos una pieza para cada uno de los lados y en este caso las piezas irán pegadas sobre la orilla ya que terminamos de pegar todo la dejaremos sacar por unos minutos aquí ya tenemos listas las dos piezas de nuestra caja revisamos que la tapa embone perfectamente y ya quedó lista lo siguiente que vamos a hacer es pintarla la parte de afuera la pintaremos con un poco de pintura acrílica en color crema y en la parte de adentro utilizaremos un color oscuro para poder cubrir todas las imágenes que tiene el cartón y en este caso elegimos un color canela ahora si vamos a pintarla toda la dejamos sacar y ya está lista para poder decorarla y darle ese aspecto de deliciosa pizza lo primero que vamos a utilizar es un pedacito de foamy delgado de color blanco sobre este marcaremos la forma de nuestra rebanada y para eso nos apoyaremos de nuestra plantilla aquí es importante que dejemos un centímetro en las orillas y las recortaremos haciendo unas pequeñas ondulaciones ya que está listo lo siguiente será pegarlo sobre la tapa y ahora vamos a pintarlo para que parezca queso primero vamos a utilizar un poco de color crema también vamos a necesitar un trapito viejo que ya no vayan a utilizar y una pequeña esponja tomamos un poco de pintura con nuestra esponja quitamos el exceso en nuestro trapito y poco a poco vamos a pasarlo por toda la superficie del foamy ya terminamos de aplicar la primera capa y vamos a dejar que seque perfectamente ahora vamos a tomar un poco de color amarillo y también utilizando nuestra esponja por último utilizaremos un poco de color carne este hay que ponerlo solo en algunas partes para que nos ayude a dar el efecto de que el queso sea dorado hemos terminado con esta parte y lo siguiente será hacer la orilla para esto utilizaremos un pedacito de foamy grueso en color beige también nos apoyaremos con nuestra plantilla y lo que vamos a hacer es marcar esta parte pero lo haremos hasta donde está esta marca que mide 3 centímetros y uniremos estos dos puntos dibujando unas pequeñas ondulaciones ya que lo tenemos listo vamos a recortarlo así nos tiene que quedar lo siguiente que vamos a hacer es pintarla con un poco del color carne para darle ese aspecto de pan dorado aquí vamos a tratar que el color quede más intenso en las orillas ya quedó lista y ya podemos pegarla lo siguiente que vamos a hacer son las rebanadas de pepperoni y para esto utilizaremos un pedacito de foamy delgado de color naranja sobre este dibujaremos unos círculos que midan 4 centímetros los recortamos y para darles el aspecto de pepperoni utilizaremos un poco de pintura acrílica en color rojo óxido con un pincel tomamos una pequeña cantidad aplicamos poco a poco de la orilla hacia el centro tratando que se vea un poco desordenado y que el color sea más intenso en las orillas después tomamos un plomón permanente en color café y con este le ponemos algunos puntitos ya quedó listo y de la misma forma haremos más piezas la cantidad es de acuerdo a su gusto cortamos algunas a la mitad estas podemos colocarlas en las orillas y ya solo distribuimos las otras piezas si estamos conformes con el acomodo podemos comenzar a pegarlas con esto ya quedó lista nuestra caja con forma de una deliciosa rebanada de pizza y ya solo faltará colocar ese regalo especial en su interior espero les haya gustado esta idea y la pongan en práctica muy pronto déjanos tus comentarios o si tienes dudas puedes escribirnos a esta dirección también nos puedes encontrar en nuestras redes sociales regálanos un like si te gustó este video y no olvides suscribirte en el botón de aquí abajo ten una linda semana y nos vemos en nuestro próximo video y no olvides escribirte y no olvides thanking you